¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahí está Zaka, Zaka ante Díaz Quisté y también Salguero. Frank Ávila, ya no leía en el fondo, puede meter el centro Frank Ávila. Aparece Zaka, elis para Zaka. La tiene Seth... ¡Gol de Seth Vega! ...que estaban siendo de los mejorcitos en la primera parte, sobre todo en la faceta ofensiva. La jugada de Borja, el centro de Borja, el despeje de Jesús Gato Romero. El balón que sigue siendo y sigue estando dentro del área. La pelota al saque de esquina, despejando... Y el gol del Cádiz B, lo estaba comentando, que venía agua de borrasca, agua de lluvia. Agua, o mejor dicho, viento de borrasca, mejor dicho, como comentaba anteriormente. El viento que parecía que pronosticaba lluvia. La santo de futbolista, más allá de que estamos echando de menos a Seth. Me parece más de... de querencia, ¿no? Zaka, la pelota está siendo para Juan Villar. Juan Villar, quien bautiza... ¡Vamos a ver Camacho! El disparo de Camacho, rechazado por el Cáncerbero. Sigue siendo el esférico para Camacho. La ocasión más que clara a favor del San Roque de Lepe. Sergio García, que aprobaba suerte. No ha escuchado Juan Carlos Camacho. No, no, voy a volver a referirme a Juan Carlos Camacho, que está teniendo ahora más tiempo el balón. Y eso le está favoreciendo su equipo. Guantito, balón para Mirko, el disparo de Mirko. Rueda para despejar. Está fuera de juego, voy a disparar. Balón para Zaka, ahí está Zaka. Disparo de Zaka. Acaba de darle una vida a Hernando. La parada que acaba de hacer Hernando. Alentando, llevando en volandas al equipo. La tiene Sergio García. Recuerda Sergio García. Sergio García dentro del área. Sergio García dispara. Rechaza. Hernando. Y se termina el partido. Se termina el partido. 1-1 en el marcador. Yo soy señor. Se termina el partido. Sabina el partido. 이거 podrá. Yo soy señorvar. Se termina el partido. Se tiene el partido. 소�ina Trump будет del partido. los Flamengo. Y se termina el partido. On- wmt опред menos de l objects. DieuIZA.